No sé mi negrita linda, que es lo que siento en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandones, que me hacen mal Mas yo no sé que me pasa que cada día te quiero más Mas todos dicen lo mismo, que tú me estás engañando Que contigo estás acabando, que ya yo no sirvo para Y yo la llamo de la vida, volveré a ser lotera Tan alegremente y enamorado como era antes de ser de ti Y que ya no soy ni mi sombra, que me veo y no me conozco Que a mi igual no tiene remedio, que ya yo te perdí Ay por estar en vida traicionando morena Que ya yo te perdí Morena, 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 tengo sangre en la vena Que ya yo te perdí Vengo llorando, vengo cantando una canción para ti Que ya yo te perdí Ya te perdí, ya te perdí, ya te perdí, ya te perdí Oye como vos sos, como bailo esta canción Porque ya yo te perdí Oye como bailo, oye como vos sos, mirando a nuestro Porque ya yo te perdí De Guayaquil a los Nueva Yores Viene asiliada con tu trompeta, óyalo Morena, 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 tengo sangre en la vena Porque ya yo te perdí Porque ya yo te perdí Vengo cantando una canción, una canción de amor Porque ya yo te perdí Ya te perdí, ya te perdí, ya te perdí Porque ya yo te perdí Oye, morena, tengo sangre en la vena Porque ya yo te perdí Oye, cabajoso, oye como canto mi canción Porque ya yo te perdí ¡Vamos! ¡Vamos!